Tiempo, me presento en las clasificaciones, temas de tierras físicas, siéntanse libres de preguntar, pueden preguntar todo lo que quieran en el chat, no hay ningún problema, podemos hacer pausas o al final también igual haremos una ronda de preguntas, no hay ningún problema. Entonces básicamente lo que vamos a tratar hoy, quiénes somos nosotros, qué es una tierra física, el objetivo, tipos de tierra física, lo que es el sistema que pueden adquirir aquí. Muy buenos días a todos y muchas gracias por los saludos. Y vamos a empezar un poquito. Bueno, voy a dar una pequeña introducción. Muy buenos días a todos, bienvenidos al seminario del día de hoy que se llama Aprende a especificar sistemas de apuesta a tierra, presentado por el ingeniero Héctor Cantú. Les pido por favor que todas las preguntas que tengan las realicen a través del chat y al final de la sesión el ingeniero Héctor estará respondiendo cada una de ellas. Adelante, ingeniero. Ok. Bueno, vamos a platicar un poquito. Total Ground es una marca establecida aquí en Guadalajara, ya tenemos 17 años, vamos para el 18 ya en noviembre. Nos dedicamos a investigar, fabricar, desarrollar innovaciones eléctricas integrales. Básicamente somos fabricantes de tierras físicas, que es por lo que nos conocen. También sistemas de pararrayos y superiores de transientes. Ahora bueno, para los que no conocen lo que es un sistema de tierra física, es un elemento o conjunto de elementos metálicos que nos sirven a tener un contacto con el planeta Tierra para deshacernos o guiar hacia Tierra cualquier descarga eléctrica en dulcidad no deseada. Aquí ponemos dos tipos de electrodos, el electrodo prefabricado o el electrodo natural. Es importante distinguir la diferencia entre cada uno. El electrodo prefabricado o el electrodo tierra física, que es el que tienen en la imagen del lado derecho, es simplemente un electrodo que está diseñado para esta función. Un electrodo natural es una estructura metálica que nos sirve o nos puede servir de apoyo o referencia para mejorar la eficacia de un sistema de puesta a tierra. Bueno, el primer objetivo, obviamente, ustedes cuando vayan a detectar alguna oportunidad, ¿qué es lo que tienen que ver? Es proteger al ser humano. Recuerden que es el issue más valioso que tiene cualquier empresa. Antes de agarrar cualquier equipo, por favor asegúrense de que esté desenergizado, no se vayan a arriesgar y si aún así lo van a hacer, por favor sigan nada más los protocolos de seguridad para evitar cualquier daño. Proteger la infraestructura, información. Hoy en día ya todo depende de la red, ya todo está en computadoras, disco duro, información virtual. Entonces, básicamente es esos equipos que tienen un problema que cada vez son más delicados. La vida útil es más corta. ¿Cómo vamos a asegurar de que alargar o mantener la vida útil de esos equipos? Bueno, pues que tienen una instalación eléctrica eficiente. Limitar sobretensiones transitorias. Básicamente, para los que no sean familiarizados con un supersor de transientes, bueno, es un dispositivo que se encarga de cortar cualquier pico transitorio, mandarlo a tierra y repetir la operación cuantas veces sea necesario. La parte de mandar la tierra es importante en este aspecto. Si no hay una buena tierra física, no importa cuál supersor tengan instalado. Simplemente no va a funcionar. Se va a empezar a calentar, inclusive se puede quemar, se puede quemar algún baristor o un diodo, dependiendo de que estén fabricados. Por eso la importancia de tener un sistema de tierra física eficiente para que este tipo de dispositivos puedan funcionar adecuadamente. Evitar acumulación de cargas estáticas. Si alguna vez han observado en los aeropuertos antes de que cualquier persona del aeropuerto toque el avión o toque el fuselaje, lo primero que hacen es enganchar el fuselaje hacia un cable que va hacia un sistema de puesta a tierra. Esto es para eliminar cualquier carga estática, porque bien sabe cualquier chispa, cualquier problema que puedan tener ahí, pues básicamente es turbosina, súper flamable. Ahora imagínense algo más, o que vemos común en las gasolineras, antes de descargar la gasolina tienen que aterrizar los equipos, tienen que aterrizar la pipa para evitar que alguna carga estática genere alguna explosión. O ya vamos a hablarlo en lo que es aplicaciones industriales, cualquier silo, contenedor, ya sea de alimentos, ya sea de químicos, todos estos tipos de instalaciones tienen que estar aterrizadas para evitar cualquier problema. Bueno, ese fue nada más un pequeño intro. Vamos a hablar de los diferentes tipos de tierra física. Esto es para que ustedes vean las opciones que hay y ustedes determinen qué les puede servir dependiendo de su proyecto. La varilla cobrizada, y le digo varilla cobrizada porque recuerden, no es varilla de cobre, el que les diga varilla de cobre, pues no va así. Recuerden que nada más lleva una pequeña capa de cobre. La varilla protocolizada, por así decirlo, tiene 25 micras, que 25 micras prácticamente no es nada. Ahora dice, como dice la lámina, muy utilizado por su costo y facilidad de instalar. Sí, es muy barato y en teoría es fácil de instalar. En teoría, el problema es que la mayoría de las personas lo que hacen es instalarla mal, la instalan a martillazos. Y eso es muy común. ¿Por qué? Porque como ven el pico en la parte inferior de la varilla, tienden a querer clavarla y qué es lo que pasa. Al momento de estar clavando la varilla se va a estar haciendo fricción con la misma tierra y qué va a pasar el cobre o el recubrimiento se va a ir cayendo. Vas a dejar expuesto el acero. Por lo tanto, así recortas la vida útil de tu varilla tremendamente. Una varilla en óptimas condiciones te puede funcionar adecuadamente seis meses, quizá un año, en óptimas condiciones. Y si está bien instalada. Si la instalaron mal, tres meses, seis meses si bien te va. Otra cosa es que tiene muy poca área de contacto. Si compensas con lo largo que es, que son los tres metros que igual que te pide la protocolizada. El problema es que casi nadie instala las varillas de tres metros. Muchas veces, si van a campo, hay piedra, hay jal, tepetate. Es muy fuerte, es muy duro y no te va a permitir tan fácil hacer una zanja de tres, un agujero, perdón, de tres metros. ¿Qué es lo que hace por lo general el usuario? La corta. Si tú cortas una varilla, si de por sí tenías poca área de contacto, pues la estás quitando más. La ventaja de la varilla es que al hacer tan profunda, o sea, tres metros, tienes facilidad de alcanzar algún manto friático, algún subsuelo favorable para la correcta disipación. Otro problema que tienen, por ejemplo, la mala, digamos, no mal praxis, pero sí digamos una mala práctica es cuando le echan el electrolito a la varilla. Si todavía la instalaron clavándola, ya dejaste expuesto el acero. El electrolito te va a servir, sí, para dar la medición, pero al fin y al cabo, recordemos, es agua con sal. Entonces, lo que puedes generar es una oxidación a corto plazo. Te va a salir la medición, te va a salir bien para la foto. El problema es que eso a la larga le va a empezar a generar problemas al cliente. Y al fin y al cabo, nosotros tenemos que ser ciudadanos de que el sistema o este tipo de inversiones, pues, que duren lo más posible. ¿Por qué? Porque son incómodas. Hay que estar rompiendo, hay que estar haciendo fosas, hay que estar haciendo obra. Entonces, hay que aprovechar lo mejor posible este tipo de recurso. Esta varilla es básicamente para algo rápido, para algo que consideren poco presupuesto, para que no desgenere ningún problema. Ahora, los regletes de cobre. Los regletes de cobre son una opción que se creó para poder sustituir lugares donde la varilla de tres metros no se podía meter. Sustituye esa línea de contacto que se pierde con las láminas. Estas láminas sí son de cobre. Sin embargo, aquí tienes igual el inconveniente de que el cuerpo sigue siendo una varilla. Y como la varilla, también se me olvidó mencionar en la anterior, son sistemas de tierra que se le catalogan bidireccionales. Es decir, que hay la posibilidad de una descarga de retorno, que es posible que no se drene la descarga por el mismo sistema de puesta a tierra y se pueda regresar a tus equipos. El reglete, por lo general, ¿qué es lo que se hace? Se hace una fosa, se coloca el equipo, un costal de compuesto y ya se rellena la fosa, por lo general, con la misma tierra, obviamente evitando que existan partículas mayores a dos centímetros o se preferencia una tierra negra. Esta tiene un poco más de vida útil, sin embargo, pues, puedes decir dos años, quizás tres, en óptimas condiciones, por lo repetir. El electrodo químico, este es un electrodo, este es un tubo que va relleno con un químico que se llama poliacrilamida. Este tubo lo abres, colocas el químico, le pones agua, lo cierras y se instala básicamente. Haces la fosa, pones compuesto alrededor, instalas el electrodo y es un equipo que te puede dar quizás seis, siete años. El problema con estos electrodos es que está les dando un mantenimiento anual. Una vez al año hay que abrir el electrodo, sacarlo, vaciar la poliacrilamida que ya se desgastó y ha perdido sus propiedades, comprar nueva, rellenar y repetir este proceso una y otra vez. Al fin y al cabo, a la larga, pues, se acaba siendo molesto para el cliente porque tiene que repetir esto de manera anual. Y volvemos a lo que les comenté con la varilla y con los regletes. Al cliente no le gusta que estén haciendo rompimientos constantes, que estén dañando las estructuras, la tierra, el polvo, lo que queden. Es un sistema que se haga una obra una vez y no vuelvan a pensar en esto en mucho tiempo. Y bueno, la solución que nosotros ofrecemos aquí, todas las soluciones las pueden adquirir en AFSA, todas. Todas se fabrican, no le vamos a negar producto a nadie. Sin embargo, esta es la que nosotros recomendamos. Este es el electrodo magnetoactivo. Primero, como pueden ver la imagen, son tres tubos, lo cual te ofrece una mayor superficie de contacto. Segundo, esto es totalmente de cobre. Aquí no hay de que la chapa o si está relleno de acero, no. Estos son totalmente de cobre. Tercero, cuenta con un filtro LCR. Este filtro nos garantiza que el sistema va a ser unidireccional. No va a haber descargas de retorno en lo más mínimo. O sea, al contrario, vas a tener la confianza de que si hay un problema o una descarga, se va a ir a tierra y no va a regresar. Estos equipos cuentan con certificado ANSEM y además tienen una garantía de hasta por 10 años libres de mantenimiento. Si se instalan correctamente. Y para rematar, bueno, pues forman parte de lo que es todo un sistema. ¿Y cuál es el sistema? Bueno, es el sistema Total Ground. Ya les hablé del electrodo. También es el acoplador, el H2Ohm, que es el compuesto, y los accesorios. Accesorios voy a conectores, registros. Tenemos una pregunta. Ok. Alejandro Isla nos pregunta, ¿o sea que cada tipo de electrodo tiene un tiempo de vida determinado y hay que estar renovando los electrodos cada vez? Sí. Hasta el magneto activo. Así es. El magneto activo te dura 10 años. La varilla, 2, 1 año, quizás. El reilete, igual de 2 a 4. El magneto activo, el químico, quizás 8 o 6. El único que te da la garantía de que te dura 10 años es el magneto activo. Los demás, si te fijan, jamás utilizamos la palabra garantía. E igual se aplica para instalaciones caseras. Es más, si ustedes llegan a su casa, los invito, van a ver que va a haber una pequeña varilla, cuando mucho de metro y medio o de un metro. Seguramente está oxidada y seguramente no es un sistema de puesta a tierra eficiente. Es más, capaz que hasta la pueden sacar y de la oxidada que está. Espero haber suelto tu pregunta, Alejandro. Ok, perfecto. Bueno, entonces, retomamos el tema. Básicamente es el electrodo, es el filtro, es el acoplador, que te vamos a ver de qué se trata. Ustedes pueden ver en la imagen que el acoplador está conectado a los llamados electrodos naturales. Recuerdan que al principio les dije, son estructuras metálicas propias de una instalación que te sirven como referencia para mejorar la eficiencia del sistema de puesta a tierra. Pueden utilizar varias estructuras, varillas, castillos, traves, tubería de agua. Lo que sí no vayan a utilizar jamás es tubería de aluminio, porque se derrite, no sirve para eso. Y bueno, cualquier tubería de gas o de cableado eléctrico. Vamos a platicar un poquito del acoplador. Bueno, nos ayuda para hacer la disipación o todavía bajar aún más el sistema, porque entre el acoplador y el electrodo tiene que dar una resistencia aproximada a 2 ohms. Si ustedes están familiarizados un poquito con normativas, tenemos una pregunta. Roberto Ortiz nos pregunta, ¿cuántos electrodos se requieren instalar? ¿Depende de la instalación? Simple y sencillamente tenías que decirnos el tipo de instalación que quieres y nosotros podemos checar cuál es el que necesitas. Bueno, regresando, el acoplador, bueno, nos sirve para bajar la medición, ¿por qué? Les decía que da aproximadamente 2 ohms el sistema. Si ustedes están familiarizados con normativas, bueno, para apagar rayos, la NMX nos pide 10 ohms. La NOM 001-C2012, bueno, pues te pide 25 ohms. La norma, la TIA, la Internacional de Telecomunicaciones, te pide 5. A lo que es lo que voy a que prácticamente cumplimos con cualquier norma. No tenemos ningún problema en ese aspecto. En línea hay personas que luego dicen, oye, es que no está permitido conectarse a los sectores naturales. Ahí les estoy poniendo el fragmento o el fragmento de la norma que dice que sí te puedes utilizar esos sectores naturales como referencia. El 250-81 de la NOM 001-C2012 lo permite. Entonces, también está permitido por norma. No tienen que tener ningún problema o el cliente no puede ponerles alguna objeción para eso. Ya se hablarán de alguna cosa estética de que, bueno, vas a romper mi pared. Bueno, ya podemos encontrar alguna otra referencia o checar cómo lo podemos aterrizar, quizás utilizando varillas o regletes para sustituir las mismas estructuras naturales. Pero legalmente sí se puede hacer. Ok. Manuel Gámez nos hace una pregunta. ¿El uso del acoplador reemplaza el uso del compuesto? Ok. Primero, el sistema total gran única y exclusivamente funciona con el H2O. No le pueden echar otro tipo de compuesto. El uso del acoplador es parte del sistema. No puedes sustituir una cosa por la otra. El compuesto, como está ahí en la depositiva, ¿para qué nos sirve? Para proteger el electrodo primero, para que esté húmeda la zona alrededor de ellos. Además, este compuesto, por ejemplo, tiene certificado la PEM. Prácticamente no contiene ventonita y, pues bueno, nos ayuda a que el sistema dure 10 años. Por eso no se puede sustituir. Simplemente tienes que instalar todas las partes del equipo. No puedes omitir la instalación del acoplador bajo ninguna circunstancia. ¿Qué es lo que pasa si no instalas el acoplador? Quizás no te dé la medida de los 2 ohms. Si te da los 2 ohms, lo que puede ocurrir es que no vas a tener las suficientes referencias, quizás, para garantizar que el sistema sea unidireccional. Por eso sí necesitamos que el acoplador y el electrodo estén perfectamente conectados e instalados para que el sistema funcione adecuadamente. Espero haber resuelto tu pregunta, Manuel. Entonces, bueno, continuamos con el HOSOM. Como les comentaba, mantiene baja y permanente la resistencia en la tierra. Absorbe, retiene agua. Este compuesto solamente se activa con agua. No necesitan echar electrolito, no necesitan echarle sales, no le vayan a echar nada. Es únicamente con agua. Tenemos una pregunta aquí. Ah, no. Gracias a ti. Y, bueno, barras de unión. Como bien vieron, en la imagen del acoplador nada más tiene un tornillo de salida hacia la parte superior. Hacia la parte superior es donde va la aplicación. Ya sea el transformador, ya sea el tablero, ya sea los tanques, ya sea un pararrayos. Pero, por ejemplo, si queremos hacer varias conexiones, bueno, para eso están las barras de unión. Ojo, el acoplador no es una barra de unión. No sirve para eso. Es para conectar únicamente la aplicación, los selectores naturales y el sistema de puesta a tierra. Si quieren conectar más sistemas o más aplicaciones, ahora sí que del borne superior del acoplador ya pueden hacer su derivación hacia una barra de tierra como las que ven aquí en la imagen y ahí hacer todas las conexiones que ustedes dispongan. Ya sean con gabinete o sin gabinete. El gabinete, todos nuestros gabinetes, tanto el acoplador como las barras, son gabinete NMA4. Pueden soportar exteriores sin ningún problema. También tenemos barras para rack. También tenemos lo que es la barra con especificaciones de Telmex. Y, ojo, si necesitan ustedes tanto una barra con medidas especiales, se las podemos fabricar. Esa es la ventaja de Total Ground. Al tener la fábrica aquí en México, si ustedes nos dan unas dimensiones específicas de alguna barra, la podemos hacer sin ningún problema. Podemos ajustarlo, pero el chiste es para poderles dar la atención que ustedes necesitan y poder, a ver si que se desfasen ahí, se dé su cliente. No nada más nos limitemos a lo que está en el catálogo. Pueden conseguirlo de otra manera, si así quieren. Y, bueno, los registros. Registros de PVC. Ojo, los registros son para que tanto ustedes como integradores puedan hacer sus mediciones, como el usuario final pueda hacer sus mediciones. ¿Para qué? El sistema Total Ground no se entierra totalmente, se deja una parte por fuera. Se deja la mitad del filtro hacia arriba para que ustedes puedan conectar su terrómetro de testigos. No lo vayan a enterrar totalmente en concreto, que alguna vez he visto ese error. Usen sus registros para que sus clientes puedan hacer sus mediciones. Ya ven que, o como saben, hay políticas de mediciones semestrales o anuales dependiendo las políticas de mantenimiento interno de cada empresa. El spray antioxidante. Nosotros como Total Ground no permitimos conexiones soldables. ¿Por qué? Si tú utilizas un molde, puedes dañar el filtro. Si dañas el filtro, automáticamente pierdes la garantía. Por eso todas nuestras conexiones o son mecánicas o son ponchables. Pero para evitar problemas de oxidación, precisamente, bueno, recomendamos el spray antioxidante, que es, como dice su nombre, nos protege las conexiones de cualquier oxidación y, pues bueno, es un vía eléctrico que nos ayuda a proteger el equipo. Obviamente, los ofrecemos los conectores. Tenemos zapatas mecánicas, tenemos abrazaderas, tenemos conexiones ponchables, que ustedes los pueden adquirir aquí sin ningún problema, al igual que el antioxo. Y, por último, en lo que es la parte del sistema, es una garantía por escrito de 10 años libres de mantenimiento. Ojo, esto es salvo una memoria técnica. ¿Qué es lo que se hace? Ustedes, en este caso, me mandan a mí la memoria técnica de instalación del sistema. Tienen que fotografiar cada parte que viene indicada en el manual. Y, al final, tienen que agarrar una foto con la medición del equipo. Esta medición, traten de que sea siempre con un equipo que está calibrado, que tenga la calcomanía vigente. Si no, no se lo vamos a hacer válido. Ustedes entregan ese documento. Nosotros, a su vez, emitimos la garantía. Y esa garantía, pues bueno, sea el nombre del usuario final. La resistencia aproximada a 2 ohms, como se los comenté. El sistema es unidireccional. Cumple con normas nacionales e internacionales. El sistema es fácil de instalar. Y, bueno, contamos con certificado ANSE en los sistemas de puesta a tierra, en el acoplador, también para lo que es el pararrayos. Y, bueno, son fáciles de instalar. Vamos a ver un poquito lo que son las aplicaciones. Nosotros lo dividimos en cuatro para que sea más fácil para ustedes. Es tierra de potencia, tierra de masa, cero lógico y pararrayos. La tierra de potencia, esta aplicación corresponde simplemente a elementos que son encargados de energizar instalaciones. Tableros, transformadores, no sé lo que tienen que hacer. Digo, esto lo vamos a ver más adelante. Simplemente tienen que tomar en cuenta que esta aplicación es únicamente para este tipo de uso. Y el caso, tómenlo en cuenta que si son transformadores muy grandes, si estamos hablando de subestaciones, nunca podemos olvidar lo que es el diseño de una malla de tierra. Masas. Nosotros llamamos masas a lo que son equipos que conducen energía, pero no son, ¿cómo se puede decir?, encargados de generarla. Una planta, motores, lavadoras, tesosa, todo ese tipo de equipos tienen motores dentro. Significa que una parte de esa energía se va a desperdiciar y se va hacia su carcasa. Esa carcasa se va a energizar. Tiene que tener un sistema de puesta a tierra eficiente para evitar cualquier problema. Y las más sin conductor, como recordaba al principio les dije que los tanques de almacenamiento, todos los hilos, las pipas, todo ese tipo de elementos tienen que ser aterrizados también correctamente para evitar cualquier problema con alguna chispa. Serológico. Esa aplicación de telecomunicaciones. Hoy en día ya todos dependemos de las telecomunicaciones, todos los lados, hay sites, hay racks. Para aquí, modificamos un poquito la tabla, porque como son equipos tan delicados, necesitamos que el sistema de puesta a tierra sea eficiente para poder rellenar cualquier problema. Y para rayos. Los kits Total Ground, como tal, ya vienen con su sistema de puesta a tierra. No hay que hacer selección, no hay que hacer ningún trabajo, ya está preseleccionado. En el caso de otra aplicación de para rayos, bueno, nada más es cuestión de que lo trabajemos juntos y podemos diseñar el sistema de puesta a tierra adecuado. Nada más que, ah, tenemos una pregunta. ¿Qué? A ver, Manuel, Manuel nos pregunta. Para sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, ¿qué línea recomiendas? Pues ANSEE pide que sea luminoso sobre el conductor utilizado y posteriormente soldar una bajada a varilla de tierra. ¿Qué le puedes recomendar? Ok, miran, si vamos a empezar a mezclar metales vamos a tener problemas. Eso generaría algo que se llama par galvánico. Lo que podemos hacer en este caso es que utilicemos electrodos de acero inoxidable. Nosotros también lo fabricamos. La misma solución que vieron del electrodo magnetoactivo, Total Ground también la fabrica de acero inoxidable. Lo pueden adquirir aquí con Apsa sin ningún problema. Al momento de hacer eso ya evitamos ese problema y podemos atenernos a eso. Nada más que, ojo, si vas a poner ese tipo de cables tienes que asegurarte que sea por lo menos dos calibres por arriba del que te pide la NOM en cuanto a cable de cobre. Nada más respetas esas dos cosas y vas a estar en orden tanto normativa como ANSEE sin ningún problema. Espero que te haya servido la respuesta. Y retomando el tema, lo de pararrayos. Cada pararrayos tiene su propio sistema y, ojo, no por ahorrarse unos pesos el cliente o ustedes en la proyección porque le gana un proyecto, vayan a utilizar el electrodo del pararrayos para aterrizar el transformador o un site. No vayan a hacer eso. El electrodo del pararrayos tiene que ser dedicado o específico únicamente para esta aplicación. No te vas a salvar de la interconexión, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta que no puedes compartir el uso de este electrodo. Esto es como si vería un diagrama. Si pueden ver, está la aplicación de potencia, serológico y masas. Y además del lado derecho está el pararrayos. El pararrayos puede ver que tiene su propio electrodo y todas las tres aplicaciones tienen un solo electrodo. En la parte inferior pueden ver que hay un cable que va de la cabeza del electrodo al otro, de filtro a filtro. Esto es la unión equipotencial. Esto es para cumplir con lo que nos pide la NOM 001-C2012 en el 250, que te exige que todos los sistemas de puesta a tierra de una instalación o predio tienen que estar interconectados entre sí con cable de cobre de desnudo calibre 2.0. Si no hacen esta interconexión, están fuera de norma. Tienen que hacerlo obligatoriamente. No importa que esté a 20 metros, 30 metros, 50 metros, 100 metros. Tienen que hacerla. Esto es por ley. Y lo que ustedes están viendo ahí, en lo que es la potencia, serológico y masas, están viendo lo que es un all-in-one. Que era la pregunta que hacían hace rato de cuántos electrodo recomiendas para una instalación. Puedes poner un electrodo muy grande para todo el sistema o puedes poner varios electrodos. Aquí podríamos haber puesto uno para potencia, uno para serológico y uno para las masas. Aquí a lo que nos fuimos, en este caso el diseño, nos damos a lo que dictamina la ley de nuevos de Kirchhoff, que es decir que ninguna de las cargas secundarias va a superar la principal. Se proyecta el electrodo en base a la capacidad del transformador y simple y sencillamente hacemos las uniones con medio de hilos de tierra eficientes a lo largo de toda la instalación para dejar el sistema correctamente aterrizado y así garantizamos que todos los equipos, tanto los motores, tanques, racks, el mismo transformador y el pararrayos inclusive, todos estén en el mismo potencial. Ahora vamos a platicar un poquito de lo que es especificación. Ya conocieron las cuatro familias en las que lo dividimos. Ahora vamos a ver qué tengo que preguntarle al cliente. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? O yo como usuario, ¿qué tengo que pasarle a mi integrador para que pueda tener sistema de puesta a tierra? En el caso de aplicación de potencia, se necesita el diagrama unifilar. El problema es que el 90% de los clientes no lo tiene. ¿O usuarios finales? ¿Por qué? Porque ha habido cambios que se han perdido, administración, cambio de jefes de mantenimiento, etc. Entonces, ¿qué es lo que vas a revisar? La capacidad del transformador o la capacidad máxima de los tableros. Ojo, es la capacidad máxima. No se vayan a la capacidad de instalar en los tableros, porque luego los clientes le agregan más carga y ya el sistema de puesta a tierra queda corto. Siempre vete al peor escenario, siempre vete al máximo. Y bueno, lo que son masas, en el caso de máquinas con motor, necesitamos los caballos. En el caso de los silos o tanques, necesitaríamos cuántos silos son, las dimensiones, qué material contienen y con eso podremos sacar el diseño. En el seológico, pues hoy en día el 90% de los racks y sites, por más pequeños que sean, cuentan con un UPS. Lo único que necesitamos es saber cuántos KBAs es. Ese es el único dato que se necesita, no hay que sacar más. Y en el caso de pararrayos, como les comenté, si es un sistema total ground, ya está preseleccionado, no hay que hacer nada. Hay que, al contrario, seleccionar la punta correcta para poder hacer la proyección. Si es una punta que no sea una dipolo, una piezoeléctrica, unas puntas macizas, la punta Franklin, ya hay que hacer el cálculo o la selección del sistema de puesta a tierra adecuado. Y determinar la lista de materiales adicionales. No se vayan mucho con la finta porque te vamos a ver que los electrodos, por lo general, terminan, o son kits. Los kits contienen ciertas cosas, pero luego no traen todo, no traen conectores, no traen registro, no traen barras de unión. Entonces, ahí ustedes tienen que considerar ese material adicional para que no les pase que en sitio, al momento de abrir la caja, pues no cuenten con el material adecuado. Además, tienen que considerar ductería, cables, herramienta adicional. Y si aún así consideran, bueno, que la información no es suficiente, hay que ir al sitio. No hay nada mejor que ir al sitio. Ir al sitio, tomar fotos. Si estamos en la zona geográfica donde los podemos apoyar, por ejemplo, un servidor puede apoyar en Guadalajara, tenemos compañero en la Ciudad de México, tenemos igual en Monterrey, tenemos compañero en Tijuana. Cualquiera de ellos se pueden concertar citas sin ningún problema para apoyarlos a visitar a sus clientes. Y ahora vamos a platicar un poquito de lo que es la tabla de selección. Con esto vamos a empezar a familiarizarnos y para que ustedes sea más fácil, escoger el equipo que necesitan a su aplicación. La primera columna dice capacitar interruptor termomagnético. Básicamente te dice de 0 a 45 amperes, de 46 a 70 y así están los parámetros. Si ustedes ven en las columnas que se dice kit que incluye electrodo, acoplador, brújula y nivel, el número de 0 a 45 de electrodo es el 45K. Luego de 46 a 70, el 70K. Aquí les voy con esto, el número de parte de electrodo, si pueden ver la tabla, está puesto al máximo de amperes que pueda soportar. Con eso es muy fácil seleccionar el equipo. En los KVAs del transformador sí cambia un poquito. De 0 a 25 es el 45K, de 30 a 35 es el 70K y así sucesivamente. Pero con eso ustedes ya se pueden dar una idea. Ojo, todos los que terminan en K, ya vienen con el material que viene en la tabla, acoplador y compuesto. Hay unos electrodos que terminan en AB. Los AB no llevan el acoplador, el acoplamiento lo tienen integrado en el mismo filtro. Estos son los electrodos que por lo general recomendamos para la aplicación de masas. Y bueno, lo que son los equipos en prestación sin kit. ¿Por qué estos, los grandes, no se venden en kit? Porque muchas veces se utilizan para mallas. Entonces, hay que estar haciendo los cálculos para sacar exactamente la cantidad de material que van a necesitar. Pero si van a hacer una instalación de uno solo de estos, sí tienen que recordar que no solamente es pedir, por ejemplo, el TG700. Hay que pedir el acoplador, hay que pedir los costales. Estos no están incluidos. Lo digo sobre todo para cuando se saquen sus costos y no vayan a entregar una propuesta con el electrodo solo. Necesitan pedirle al vendedor que les cotice todas las partes. Lo que son sugerencias de instalación. Cuando ustedes hagan su levantamiento, tienen que considerar que se necesita cubrir con estas mínimas dimensiones para la fosa. El cable recomendado. La tabla de cables, si se fijan o si están organizados con la norma, está igual dos calibres arriba de lo que te sugiere. La ductería y los accesorios, los conectores. Siempre tienen que tomar en cuenta esto. Y si hay más de un sistema de puesta a tierra en la instalación, consideren una terminal adicional de las TGCR. ¿Por qué? Porque lo van a ocupar para la unión equipotencial. El tornillo del filtro es lo suficientemente largo para que hagan la conexión sin ningún problema. Esta tabla es prácticamente igual, pero ojo, esta es la de serológico. Aquí nada más se sigue el mismo criterio. La única diferencia es que está basada en los KBAs del UPS. De 0 a 20 KBAs, el 45K y así sucesivamente. Prácticamente la mayor parte de la instalación es con pequeños sites. Siempre va a ser el TG45K. No van a batallar nada en ese aspecto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos una nueva instalación. Voy a instalar un transformador. Ahí está su capacidad, 112.5 KBAs. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada más checar en la tabla cuántos KBAs tengo que cubrir. Dice de 100 o 150, el electrodo propio seleccionado es el TG100K. Básicamente eso es todo. Hay que seleccionar el electrodo dentro del parámetro. No te vayas a quedar corto. Te puede sobrar, no pasa nada. Pero no te vayas a quedar corto. Esa es la única condición que te ponemos. Y bueno, vamos a hacer consideraciones especiales. Recuerdan que al principio les dije que luego hay clientes que no les gusta romper las paredes para agarrarnos de las varillas o de las vigas. O luego simplemente no hay de dónde agarrarse para unas buenas laterales. En este caso se pueden poner reguiletes o se pueden poner varillas como laterales. Se vale. ¿Cuál es la condición? Póngalas a 3 metros de distancia del electrodo. La norma te pide 1.8. No más nosotros les pedimos que la pongan a 3 para no tener problemas con la medición. Utilizar el H2SOM. No dejen de utilizarlo. Nos ha tocado instalaciones que el cliente no lo usa porque pensaba que no era necesario. Siempre hay que poner el H2SOM. Y si el subsuelo no es favorable, como en este caso pueden ver en la imagen que es Tepetate, simplemente pongan más compuesto. No utilizando Tepetate pueden rellenar lo que falta de la fosa con tierra negra o hacer la fosa un poco más ancha y poner más compuesto. Son las opciones que pueden tener para proteger todavía mejor el sistema. Otra. La unión equipotencial. No vayan a olvidarse la unión equipotencial. Esto es por norma y es por ley. ¿Qué es lo que van a hacer? Hacer una zanja de 40 centímetros. Se coloca, si es un subsuelo poco favorable, puedes poner una capa de compuesto en la parte inferior. Pones el cable por la parte de arriba y ya lo rellenas. Así es como se tiene que hacer. Como les comentaba, digo, la imagen está muy fatídica. Nunca consideren los equipos cortos o al límite. Siempre dense un poquito de margen para evitar cualquier inconveniente. Consideren la adquisición de un terrómetro. Aquí en APSA igual los pueden conseguir. Este es un equipo que se va a pagar a corto plazo. De unos cuantos puntos de medición que ustedes saquen, ya sea algo que se pagó. Es una inversión para ustedes mismos como instaladores e inclusive como usuarios finales para estar evitando pagos a terceros. Y bueno, lo que es la parte de la garantía. Simple y sencillamente, este es un demo. La garantía sale, les repito, al nombre del usuario final. Viene el nombre del ejecutivo que lo autoriza. Y pues prácticamente recuerden los temas de puesta a tierra. Tienen su garantía de 10 años. Y este es el cuadro comparativo que les puede servir para ustedes diferenciar qué van a meter o qué tipo de electrodo van a meter dependiendo de su instalación. Tienen las que son las varillas, que tu fuese un aire de contacto pues muy poca. El reglete ya te sube un poquito más, el químico más. Y bueno, el electrodo malentrativo ni se diga es mucho. La vida útil. Se fijan en el único que tiene garantías de electrodo. Las otras tres son inciertas. Libres de mantenimiento. Si lo único que está libre es el electrodo. A ver, tenemos una pregunta. Miguel Ángel García. Se podría instalar el cable equipotencial por medio aéreo ya que donde se instale está cubierto de concreto. Tienes que romper. Hazlo por abajo. Es lo mejor. Además, tienes que aprovechar esa área de contacto con el planeta. Todavía te va a dar mejor la medición si lo haces por abajo. Y bueno, el sistema es unidireccional. Material. Tienen unos acero cobrizado, otros acero de cobre. Cobre y policlamina. El otro es totalmente de cobre. O, si ustedes lo desearan, como en el caso que les platiqué de los electores de acero inoxidable, se puede fabricar sin ningún problema a consideración del cliente. El sistema unidireccional, pues el único es el magneto activo. La medición de dos ohms, el único que te la garantiza es el magneto activo. Y el único que tiene garantía, pues es el magneto activo. Ahora vamos a iniciar lo que son la ronda de preguntas. Entonces, adelante, por favor. Si tienen alguna pregunta, comentarios, ahora estamos listos para atenderlos. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede ir haciendo por medio del chat, por favor. ¿Tienen más preguntas? Ok, ahí va. Adán, Francisco, ah, perdón. ¿Son necesarias la instalación de laterales? Sí son necesarias. No es algo que puedas dejar de hacer. Es como les comenté hace rato, puede ser que te dé la medición, puede ser que no sin las laterales. Pero además es parte del funcionamiento correcto del sistema. Alejandro Islas, para detectar una casa ya cableada que esté bien sistema de puesta a tierra, pues tienes que, primero empieza con tu sistema. Checa que la varilla esté bien. Si no está bien, ya hay que cambiarlo y luego ya tendrás que sacar o hacer tus pruebas. Manuel Gámez, me interesó la parte del electrodo de acero inoxidable. ¿Puede sonar un poco más? Sí. La parte del electrodo de acero inoxidable, esa cuestión se dio porque en sitios remotos hay mucho vandalismo. En ese caso nosotros sacamos, y como el cobre, pues obviamente es atractivo para el robo. A nosotros se nos ocurrió diseñar el mismo electrodo, pero con acero inoxidable. Simple y sencillamente se ofrecen las mismas garantías que con los equipos tradicionales de cobre. Lo único que tiene que hacer el cliente es solicitarlo y se puede cotizar sin ningún problema. Elisabeth Luna nos pregunta que quisieras ver el seminario, ¿cuándo puedo repetir en línea? Pues eso, por lo general los graban y los cargan en la página web de APSA sin ningún problema. A ver, tenemos más preguntas. Ahí son varias, aguántenme. Miguel Ángel García, tengo una instalación de unos hilos, ¿cómo puedo calcular la cantidad de varillas? Depende mucho del subsuelo, depende de lo que te comentaba, la cantidad de hilos, qué voy a proteger, el tipo de subsuelo y la ubicación geográfica. No es lo mismo unos hilos en medio de la ciudad que unos hilos en la parte de afuera de la ciudad, donde más posible que tenga inclusive hasta problemas por un impacto de rayo. También hay que checar la parte de los pararrayos. Carlos Alberto García, para introducir una varilla electrónica mencionabas que no se puede dar martillazo. Ok, no puedes instalar una varilla martillazos porque destruyes el cobre. Lo que tienes que hacer es hacer una pequeña fosa. Por lo general hay quien la hace de un metro, lo ideal es que sea de tres, pero nadie va a hacer una fosa de tres metros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues tratar de dañar la varilla lo menos posible. Pero ojo, igual, la varilla igual se va a dañar si la masa martillazos. Pues lo ideal es hacer la fosa, meter la varilla, rellenarla de compuesto y sellar. Es lo más que puede ser para proteger o alargar la vida útil de una varilla, pero realmente es la única manera correcta de hacerlo. Sin embargo, casi nadie lo hace. Alejandro Vargas, ¿un edificio o una planta muy grande debe tener una sola tierra física o puede tener varias? Puede tener varias. De hecho, es común que tenga varias. Inclusive, se pone lo que es el anillo perimetral. Pero ojo, la norma te dice que todos tienen que estar interconectados. Y al momento de estar todos interconectados, y esto es tal cual está en la norma, se convierte en un solo sistema de tierra física. Nada más para que tengas eso en cuenta. A ver, tenemos más preguntas. Lo de la varilla, igual les repito, no es con marro, tienen que hacer un agujero, no hay más. En mercado de cable de acero recubierto de cobre, ¿se pueden utilizar estos? No es recomendable. No, no es recomendable. Si vas a utilizar sistemas de puesta a tierra de cobre, haz el cable de cobre. Si vas a utilizar los de acero inoxidable, puedes usar el cable de acero o de aluminio, pero siempre y cuando que el calibre sea más grande de lo que se pone de cobre. No voy a utilizar ese tipo de cable. Doctor Jorge Aldo nos pregunta, ¿tienes algún software para diseñar una red de tierras? No tengo un software, pero si tienes algún problema o alguna duda, y con gusto te diseñamos sistemas de puesta a tierra sin ningún problema. Ojo también, si en su momento les llegara a interesar, también hay cursos de certificación, se dan por toda la República, nada más es cuestión que se pongan en contacto con nosotros. Con gusto lo referenciamos, ahorita tenemos uno que se va a dar la próxima semana en Chihuahua, para los interesados. Adán, para José Isidro Ramírez, esta es buena. ¿Es válido poner la varía horizontal? No es recomendable, pero se puede hacer. Al fin y al cabo, recuerda que buscamos que la lexidad vaya a tierra. No es bueno, trata de meterlo siempre vertical. Francisco Limón nos pregunta, ¿para un edificio qué es más recomendable, hacer la tierra con varilla o con regletes en forma de delta? De arranque, tanto las varillas como los regletes siempre son en delta. Ahora depende qué tanto quieras proteger el equipo que esté en el edificio, y qué tanto quieres que el cliente esté batallando por el sistema de puesta a tierra a corto o a largo plazo. Tú puedes ofrecerle el sistema de otra grama, que por sí mismo es una delta. Ya con eso cumples lo que te pide la NMX. Entonces ya es cuestión, si tú quieres, te lo diseñamos o te ayudamos sin ningún problema. Ernesto González, ¿tiene vigencia o autorización la norma que rige los equipos? Las normativas se van cambiando, ahora sí que conforme al gobierno. De hecho, acaba de cambiar la NOM 022, se acaba de cambiar este año para todo lo que es sistema de puesta a tierra para rayos. La NOM 001 no la han cambiado desde 2012, y la NMX tampoco, ya tiene mucho tiempo que no la han cambiado, pero eso ya es directamente con las personas que llevan la normativa. Doctor Jorge Aldo, ¿la presentación se dará por correo? Sí, se va a enviar por correo, yo se la voy a pasar a los compañeros de Merca y se las harán llegar sin ningún problema. José Alfredo Sandoval, ¿con su sistema ya no se requiere hacer cálculos de la cantidad de electrodos a colocar? Se requiere si vas a hacer una malla, de eso no nos vamos a salvar. Pero si se aterrizaron un pequeño transformador, si se aterrizaron un tablero, si nada más se aterrizaron site o tanques, no hay problema, no necesitas hacer grandes cálculos. La misma tabla de selección para eso está, para ayudarlos a ustedes a sacar el sistema. Moisés, ¿cómo se mide la resistencia y en qué puntos? Ok, vas a agarrar tu terrómetro, por lo general, y el único terrómetro que está o es válido bajo la 022, es el terrómetro de testigos, de hecho no se valida la medición con uno de transformador de corriente, con el de pinza. Vas a colocar un caimán en el electrodo, o dos dependiendo de tu terrómetro, vas a poner una pica a 3 metros con otro caimán, vas a poner otra pica a 10 metros, vas a poner otro caimán, tomas la medición, ojo, te fijas que el terrómetro esté en ohms, un error muy común de las personas que toman mediciones por primera vez, es que luego nos mandan la medición en ROS, y pues ROS es resistibilidad al terreno, no es nada que ver. Luego la pica que pusiste a 3 metros, la pones a 4, a 5, a 6, a 7 y a 8 metros respectivamente, vas a tomar todas las mediciones y vas a sacar un promedio, y vas a repetir todo este proceso, pero en sentido contrario. Así es como se hace la medición, tal cual, esto lo establece la NOM. Por lo general la gente llega, toma una medición, toma una foto y se va, pero si tú lo quieres hacer paso a paso, ese es el método correcto. El arquitecto Javier Parra, sugerencia del conector mecánico del cable desnudo al filtro, dado que no se puede soldar, tipo abrazado o zapata. Ok, para lo que es todos los cables de sistema total, se recomienda que sea con cable forrado, lo único que sugerimos o que pedimos que sea desnudo es la unión equipotencial. El conector que se utiliza es la zapata mecánica TGCR, ya sea la 11 o la 14, dependiendo del electrodo, porque bueno, va en cuestión al calibre del cable. Y les reitero, no vayan a soldar bajo ninguna circunstancia nada, ni en el acoplador, ni en el electrodo, porque se pierde automáticamente la garantía. Alejandro, ¿en residencias debe existir por norma registros para la medición del sistema de puesta a tierra? En teoría sí, nada más que no se hace. Carlos Alberto García Mauricio, después de una descarga eléctrica, ¿qué efectividad tiene el sistema? No tiene por qué dañarse la efectividad del sistema si está perfectamente instalado y está dentro del parámetro de vida de 10 años, no tiene por qué pasar algo. Estás buena, Juan Alfredo Sandoval, ¿cómo afecta la resistibilidad del terreno en la selección de sus equipos? Como saben, hay subsuelos que no son favorables, están llenos de piedra, están llenos de arena volcánica, inclusive. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Para eso está la fosa. La fosa tiene unas dimensiones un poquito sobradas, pero precisamente para tener un área de contacto favorable, para que el electrodo funcione adecuadamente. Lo más que puede afectarnos la resistencia del terreno es que nos obliga a hacer la fosa un poco más ancho, poner más compuesto, pero no tiene por qué afectarlo. La garantía comercial se sigue manteniendo, tiene que ser una medición aproximada a 2 ohms, no hay de otra. Alejandro, eso sí la debería, no sé qué normas establece eso, tenías que checarlo tú. Jorge Aldo Sandoval, ¿puede funcionar tu equipo con GEM o en ese H2O? No pueden echarle nada que no sea H2O, ¿por qué? No se trata de hablar mal de la competencia, pero se trata de que cada compuesto tiene sus virtudes. El GEM se pone duro y va a empezar a hacer presión contra el electrodo hasta que lo va a tronar. Nosotros tenemos un compuesto similar, que es el GAT, es igualito, igualito, es la calca del GEM. Nada más que el GEM es únicamente para varillas o regletes, no sirve para otra cosa. El H2O está hecho además para durar 10 años, el GEM no te puede durar 2 años nunca. Esa es la limitante de ese compuesto, por eso no lo puedes meter con un sistema Total Ground. Espero haber resuelto tu pregunta, Jorge. ¿Tenía más preguntas? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Parece que ya no. Ok. Ah, sí, ahí está. La diferencia de una tierra aislada a una tierra no aislada. Una está separada y otra no. Las tierras aisladas. Y ahí, por ejemplo, cuando ustedes se meten con lo que es Telmex, Telmex te dice que tu sistema de puesta a tierra tiene que estar aislado. El problema es que va a estar en contra de lo que te dice la NOM. Entonces se contradicen. Yo he tenido problemas, situaciones que inclusive he llegado aquí en Guadalajara, se les está quemando el SAE. Llego y veo el sistema de puesta a tierra y aunque sea otra marca y está muy bien instalado y dicen, no, no, tienen broncas. Tienen broncas ahí. Lo único a veces que se arregló es haciendo la unión y que potencial increíblemente con eso se arregló. Y me ha pasado ya dos veces. Sí. Es una contradicción que tiene tanto Telmex como la NOM, pero sin embargo, acuérdate, la NOM es ley. Telmex no deja de ser una empresa particular. Recuerden, la NOM siempre, siempre va a tener prioridad por encima de cualquier normativa. Porque es la norma oficial mexicana. ¿Alguna otra? Parece que ya. Bueno, si tuvieran alguna otra pregunta más o si les recuerda o alguna. Alejandro Vargas tiene una pregunta. Nunca debe unirse el sistema de tierra con el neutro aterrizado de CFE. La barra de tierras, por ejemplo, en el primer tablero acuérdense que se une el neutro y la tierra. Nada más es eso. Pero ese es el tablero principal. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer ya son todas las preguntas. Ok. Bueno. Pues un gusto para atenderlos el día de hoy. Ahí está mi correo. Cualquier pregunta que se les ocurra más adelante o apoyo con proyectos, pues adelante. Estoy a sus órdenes. No sé, Karen, si hay que decir algo más. Sí, de esta forma vamos por concluido el seminario del día de hoy. Y para todos los que comentan dónde pueden encontrar las sesiones, les recuerdo que podrán encontrar el video de esta sesión, así como de las pasadas en nuestro canal de YouTube, APSA Online. Nuevamente, gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor. Gracias a todos, que estén muy bien. Ah, le digo, doctor Jorge, certificación del correo. Sí, te lo mandamos, te lo mandamos. Todas las certificaciones, adelante, si quieren, mándenme un correo pidiendo la información y los derivo con el ejecutivo de ventas internas de Total Ground para que le dé seguimiento a su requerimiento en cuanto a las certificaciones. Gracias y hasta luego. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.